Damas y caballeros Ha llegado el momento de escuchar algo nuevo Algo diferente Ayer era tan solo un sueño Y ahora es una auténtica realidad La tecnología de punta Con los más diversos efectos especiales Se proyectan con toda la energía Solo energía provocativa Comenzando una nueva era Siempre a la vanguardia Pensando en ti Nuestro público más exigente La mejor tecnología En audio E iluminación Sonido Black Sonido La, 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 la Black DJ César Juárez Dispositivos de control digital Manipulados desde la cabina de mando Sistema de sonido Estéreo Profesional Iluminación robótica Iluminación robótica Con inteligencia artificial La organización número uno Con una nueva propuesta Innovando un concepto Para hacerte sentir Y disfrutar al máximo La música grabada Ahora Disfruta de la máxima potencia Porque en esta fantástica galaxia Existe El sonido sin límites Desde Córdoba Veracruz DJ César Juárez Sonido Black Black Sonido Black Del DJ César Juárez Todo lo mejor del momento Todo está listo ya Damas y caballeros Iniciamos Los dos Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes Mis manos tiemblan al oír de ti Lo que siempre tuve miedo Que ya no me amas Que no quieres nada ya conmigo Que ya te olvidaste de lo que juramos Que ya te olvidaste que nos prometimos Amarnos hasta el fin Hasta el fin dijiste tú Mirándome de frente Lo juraste tú Pero yo no quiero perderte ¿Qué voy a hacer si te vas? Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? ¿Cómo le haré para respirar sin ti? Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas, todos mis sueños también se irán. Si tú te vas, le voy a hacer como le haré para vivir. Si tú te vas, todos mis sueños también se irán. Si tú te vas, todos mis sueños también se irán. Me siento raro y a través del tiempo, sigo esperando que regreses a mí, mi tan querido amor. Descontrolado y extraño tu pelo, tus rojos labios y estos hojas son negros, tu dulce forma de mirar tu sonrisa que me conquistó. Desesperado veo ocurrir el tiempo que corre a un lado junto a tus recuerdos y mientras tanto yo sigo esperando que llegue ese amor. No hay primavera desde aquel día que te fuiste. De todo no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste y así mismo te ha secado en este corazón que se muere por ti, si tú no estás amor, si no vuelves jamás, te muere mi corazón. Agustín Perea, vaya molón, ya llegó. Desconsolado y extraño tu pelo, tus rojos labios y estos hojas son negros, tu dulce forma de mirar tu sonrisa que me conquistó. Desesperado veo ocurrir el tiempo que corre a un lado junto a tus recuerdos y mientras tanto yo sigo esperando que llegue ese amor. No hay primavera desde aquel día que te fuiste. De todo no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste y así mismo te ha secado en este corazón. Que se muere por ti, si tú no estás amor, si no vuelves jamás, te muere mi corazón. No hay primavera desde aquel día que te fuiste. De todo no sale, ya se secaron las ropas que tú plantaste y así mismo te ha secado en este corazón. Que se muere por ti, si tú no estás amor, si no vuelves jamás, te muere mi corazón. Ritmo, llamó a luz, el original. DJ Cesar Juárez. Música Música Quiero que tus labios digan que eres mía Que no soportas esta lejanidad Que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hablas sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo No vas conmigo Quiero escuchar que me hablas sin reproches Que si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que te mueres por estar conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago falta Que si mi la vida es algo diferente Te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel y mis manos palpando ayer Tú a Dios destinas poblón a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y ya no quiero más Ya no quiero más, ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero más No quiero más No quiero más, ya no quiero más Que ya no estás si fuiste mía Subo libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva me he quedado ya Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más J. César Juárez J. César Juárez Recordar un hermoso sueño de una mujer especial No existía nada más en mi imaginación, en un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor que te da en tu humilde servidor Ay amor, como viste mi corazón Te quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor que te da en tu humilde servidor Ay amor, te quiero mucho, te amo tanto, que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Te quiero mucho, te amo tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Te quiero mucho, te amo tanto, que mi alma está vacía sin tu amor Les cuento que mi alma está vacía sin tu amor Les cuento que la chaparrita es para mí mi chiquitita Nomás la veo que está bailando y de alegría está contagiando Yo quiero que mi chaparrita me dé un beso de su boquita Nomás la veo que está llegando, la cumbia ya estamos bailando Chapa, 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 chapa La chaparrita de Mago Griseño Yo quiero que mi chaparrita Me dé un beso de su boquita Nomás la veo que está llegando La cumbia ya estamos bailando Chapa, 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 chaparrita Déjame te canto esta cumbia rica Chapa, 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 chaparrita Mueve la cadera y la cinturita Chapa, 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 chaparrita Eres tan hermosa, pareces sirena Chapa, 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 chaparrita Bailas en la pista, bailas en la arena Chapa, 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 chaparrita Chapa, 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 chaparrita Eres tan hermosa, pareces sirena Chapa, 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 chaparrita Bailas en la pista, bailas en la arena Desde Córdoba, Veracruz DJ César Juárez Este dolor Este dolor Me hace sufrir Me hace sufrir Estar sin ti Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Amor Para que un día Vuelvas a mi Amor Quiero volver No puedo más No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Me va a matar Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz Ay sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No valoré Distro No puedo más Vives sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Música Estamos haciendo la mejor Cumbia Y esto es El sabor Del grupo La potencia joven De la cumbia Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y dice Con solo una mirada Con solo una sonrisa Tentaste tú a mi alma Alégrame en la vida Amor Y amor Gracias a ti he aprendido El mármol de esta vida Si algún día me faltara Yo no sé lo que haría Quiero que sepas mi amor Que no importa para qué Conmigo puedes contar Porque nunca te dejaré Llamar Quiero que sepas mi amor Que no importa para qué Conmigo puedes contar Porque nunca te dejaré Llamar Mi amor Y le doy gracias a Dios Por ponerte en camino Pues Gracias a ti He aprendido el valor de esta vida Si algún día me faltaras Yo no sé lo que haría O sin tus besos Y tus caricias De pena Moriría No te prometo el sol La luna O las estrellas Por meterte eso Sería engañarte Pero si puedo jurar Cuidarte Respetarte Para toda la vida Amarte Mi amor Y con sentimiento Vianita En Nueva York Soy una mirada Con solo una sonrisa Entraste tú a mi alma Alégrame la vida Amor Mi amor Gracias a ti He aprendido El valor de esta vida Si algún día me faltaras Yo no sé lo que haría Uno Mi amor Quiero que sepas Mi amor Que no importa para qué Conmigo puedes contar Porque nunca te dejaré De amar Pero que sepas Mi amor Que no importa para qué Conmigo puedes contar Porque nunca te dejaré De amar Mi amor Y el exclusivo Allá en Chicago Gózalo compadre Gózalo compadre Gózalo compadre Fue, fue, fue de más No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cambio todo por solo una vez besar Tu boquita preciosa que me hace suspirar No me pidas que deje de verte así Si bien sabes mi vida muero por ti Tus encantos, tu cuerpo me hacen soñar Tanto me vuelves loco que me haces delirar Que te tengo en mi cama Que estás enamorada de mí Que me pides a gritos, que te de mil besos Que te haga el amor, que no vives sin mí Pero solo es mi almohada La que abrazo pensando yo en ti Te acaricio en mis sueños, te llevo hasta el cielo Sigo delirando, estoy loco por ti Me muero por ti No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cuando sabes perfecto que yo por ti Cambio todo por solo una vez besar Tu boquita preciosa que me hace suspirar No me pidas que deje de verte así Si bien sabes mi vida muero por ti Tus encantos, tu cuerpo me hacen soñar Tanto me vuelves loco que me haces delirar Que te tengo en mi cama Que estás enamorada de mí Que me pides a gritos, que te de mil besos Que te haga el amor, que no vives sin mí Pero solo es mi almohada La que abrazo pensando yo en ti Te acaricio en mis sueños, te llevo hasta el cielo Sigo delirando, estoy loco por ti Me muero por ti Y así esconde el hambre Y así esconde el hambre Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Estar desde fe, pues me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que espera amarte si estamos tan solas La que el día es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y si tú traes palabras La mejor te dudas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que espera amarte si estamos tan solas La que el día es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres el día es feliz que siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres el putra palabra La mejor te dudas D.J. César Juárez 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 Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Amor secreto, entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Traté de olvidarte Y no te pude sacar de mi mente Me corté hasta las venas Era más fuerte por dentro el dolor Quise escapar de esta vida Porque vivir sin tu amor no es vivir Me está sangrando en la herida Que me dejaste partir Traté de olvidarte Pero estás tan dentro de mí Que para sacarte Tendría que morir Traté de olvidarte No sé qué camino seguir Me voy por vencido Siempre regreso hacia ti No puedo olvidarte Quise escapar de esta vida Porque vivir sin tu amor no es vivir Me está sangrando en la herida Que me dejaste al partir Traté de olvidarte Pero estás tan dentro de mí Que para sacarte Tendría que morir Tendría que morir Traté de olvidarte No sé qué camino seguir Me voy por vencido Me voy por vencido Siempre regreso hacia ti No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte María es mi amor Solo con ella Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Que Dios me ayude a morir María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti ¡Suscríbete! Sé que tú no quieres ver que vivo por ti Sé que yo no puedo hacer que mueras por mí Y es que tú lo sabes bien Y corazón te amo así Te quiero junto a mí Y yo soy invisible Sin ti es imposible Porque me das cuerdas Y vuelas un sentido Luego das la vuelta Como si no existo Y yo soy invisible Y tú algo insensible No sigues sorda Este amor no importa para ti Para ti Para ti Sé que tú eres feliz Sin saber de mí Sé que yo no sé fingir Y sufro por ti Si llamé y sigo aquí Porque seguí Como existí Si no eres para mí Y yo soy invisible Sin ti es imposible Porque me das cuerda Vuelas el ruido Luego das la vuelta Como si no existo Y yo soy invisible Tan irregible Y tú algo insensible Hablo y sigues sorda Este amor no importa Para ti Ya no te importa Es increíble Porque sigues dando cuerda Para luego das la vuelta Y yo soy invisible Sin ti es imposible Porque me das cuerda Vuelas mi sentido Luego das la vuelta Luego das la vuelta Como si no existo Y yo soy invisible Es increíble Y tú algo insensible Hablo y sigues sorda Este amor no importa Para ti Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño A tu lado A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte Que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando Yo no sé si está pasando El tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar Por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Por cada momento De mi vivir Tú cuando mires Para el cielo Por cada estrella Que aparezca Amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso Te digo Abrázame muy fuerte Amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Por todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma o otra Diario Anuncio nunca del dolor He sido partidario Pero a mí me tocó sufrir Cuando conmigo creí En alguien que curó Que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte Amor Que el tiempo en contra Tiene Abrázame que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa Alguien nunca perdona Ahí centramos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel Antigo Abrázame muy fuerte Amor DJ César Juárez No 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 Gracias por ver el video.